Hola aeróbicos, bienvenidos de nuevo a mi canal, soy Isma Enrique y este es el canal de deportes Isma Enrimol en el cual hoy os traigo un vídeo para el curso de aeróbic para aprender que estamos haciendo poquito a poco. ¡Empezamos! Hola chicos, hoy os voy a enseñar unos pasitos que los vamos a hacer en modo suma y los vamos a hacer con otra metodología que lo vamos mezclando y queda simétrico. ¿Vale? Bueno, vamos a empezar, pongo la música y os lo enseño. Empezamos con viña derecha, vamos a hacer un método suma, vamos haciendo viña, le hacemos unos brazos, voy a ir muy rápido para que lo veáis, para no aburrir. Este sería un paso, lo tenemos ya, muy sencillo, y ahora hacemos marcha adelante y arriba, y de cada uno hacemos un bloque, arriba, un, dos, tres, eso es, sube, muy bien. Bueno, repetimos la viña y vamos reduciendo la marcha adelante, el paso A sería la viña y el paso B sería este, que lo reducimos. Reducimos más, marcha adelante. ¿Vale? Ya tenemos ahí esa unión y esa suma de esos dos pasos. Marcha adelante, que lo podemos repetir hasta un bloque. Es decir, esto sería una frase. Perdón, dos frases, 16 tiempos. ¿Vale? Marcha cada paso, son 8 tiempos. Uniendo los dos, son 16 tiempos, así me he explicado, ¿verdad? Vamos con otro pasito. Os lo enseño también y lo sumamos. Empezamos con jogging, que hacemos doble, doble con cada pierna. Uno, uno, doble. Venga, empezamos. Uno, uno, doble. Doble, levantamos bien los talones. Doble. Bueno, y ahora fíjate. Uno, uno, doble, una vez. Uno, uno, doble, la segunda. Uno, uno, doble, la tercera. Y una V. Me sale la otra pierna. Doble. Uno, uno, doble. Uno, uno, doble. Y V. Lo tienes, uno, uno, doble. Uno, uno, doble. Y la V. Fíjate que lo vamos a desplazar. Uno, uno, doble. Uno, uno, doble. Y una V. Bueno, pues lo tenemos. Lo tenemos, ¿verdad? Lo vamos a hacer una vez más. Y todo esto, pues, ocupa un bloque. Son 32 tiempos. Uno, uno, doble. Y la V. Vamos con otro paso. Hacemos land. Y un lance a doble tiempo. A tiempo. A doble tiempo. A tiempo. Le vamos dando forma a doble tiempo. A tiempo. Lo tenemos, ¿verdad? Bueno, pues ahora lo vamos a unir con el anterior. ¿Vale? Aquí. Arriba. Arriba. Bájalo. Venga, que vamos con el uno, uno, doble. Lo desplazo. Uno, uno, doble. Uno, uno, doble. Uno, uno, doble. Y la V. Otra vez. Uno, uno, doble. Uno, uno, doble. Uno, uno, doble. Y la V. Y ahora vienen los land. A tiempo y a doble tiempo. Un bloque también musical. Se hace cuatro veces. Dos más. Eso es. Muy bien. Principio. Vamos a unirlo todo para ver cómo queda. Arriba. Se repite otra vez para hacer un bloque. Eso es. Y ahora el uno, uno, doble. Uno, uno, doble. Uno, uno, doble. Uno, uno, doble. La V. Igual. Uno, uno, doble. Doble. La V. Los lands. Hop, hop. Abajo. Eso es. Hop, hop. Bájalo. Hop, hop. Vale. Muy bien. Ya tenemos eso ahí sumándolo. Fácil. Vamos haciendo cada paso. Lo vamos reduciendo hasta quedarnos ya tal y como es. Y luego ya lo vamos haciendo más. Bueno, ahora estos pasos los vamos a hacer de otra manera. Los mismos. Voy a ir más rápido porque ya los conocéis. ¿No? Bien. Bueno, pues vamos a hacer marchas. La derecha, perdón. Marchas. Y empezamos con viñas. Viñas. Que ya lo conocéis. Así que voy a ir un poquito más rápido. ¿Vale? La viña. Que me voy a quedar ahora aquí en marchas. Marchas. Me tengo que quedar 16 tiempos en total. Viñas. Y mira, la marcha la voy modificando. Hacia adelante. Que ya la conocéis. Y me quedo hasta 16. Viñas. Delante. Todo esto lo conocemos. Y me quedo hasta 16. Muy bien. Delante. Arriba. Y ahora aquí en vez de quedarnos en marcha hacemos lands. Pero no los lands que hicimos antes. Este es normal. Para no quedarnos ahí en marcha muy parados. La última vez que hago. Ya creo que lo tenéis. Y hago lands. Subo y hago lands. Lands. La pierna me tiene que salir sola. ¿Vale? Y ahora vamos con el uno, uno, doble. Pero esta vez enseñamos primero los lands. Que es uno, uno, doble. Uno, uno, doble. Como ya lo sabéis no lo repito más. Lo hemos enseñado antes que este. En la anterior lo enseñamos después. Te digo por qué. Venga. Vámonos para acá. Este ya lo tenemos. Y V. Y aquí me quedo en marcha. Marcha. Y aquí es donde vamos a introducir esos lands. Pero luego. ¿Vale? Venga. Vámonos para allá. Y lo hacemos ahora con los lands. Después de la V, lands. V. Lands. Uno, uno, doble. Eso es. Uno, uno, doble. Muy bien. Para allá. Y si te fijas tenemos ahí un bloque. V. Y lands. Pam. Pam. Eso es. Y es muy dinámico. ¿Vale? Bueno, pues ya tenemos todo. Y esta última la hemos hecho simétrica. Le voy a quitar la música. Esta vez te habrás visto que en las viñas he hecho simétrico a derecha y izquierda. Y con el uno, uno, doble son los mismos pasos que te he enseñado anteriormente. Que es una forma más fácil de hacerlo. O de una forma así un poquito diferente y más dinámica. Te da más de sí. Los pasos te dan más de sí. Porque mientras los vas introduciendo y los repites, alargas un poco el tiempo. La gente no se aburre. Los alumnos no se aburren. Y queda mucho más bonito. ¿Vale? Total, que hemos hecho aquí 16 tiempos con la viña. Las marchas y los lands. 16 que es un bloque. Y luego con el uno, uno, doble, uno, doble. La V. Los lands serían un bloque a un lado. Y otro bloque igual al otro lado. Tenemos tres bloques. ¿Ok? Bueno, pues espero que os haya gustado. Que lo practiquéis. Y eso lo podéis hacer también con muchos pasos más. Esta idea que yo os he dado os va a dar idea para hacer muchísimas cosas más. Os espero la semana que viene con un nuevo vídeo del curso y que sigáis aprendiendo conmigo. Un besito muy fuerte. Comparte, like y comenta. Adiós.